Hola, mi nombre es Martín Soria, llevo como 30 años en la docencia del arte. Soy pintor, he escrito varias cosas que son interesantes y que me gustaría compartir contigo si es que te interesan. Son temas sobre la identidad, sobre la dignidad, sobre la integridad del artista y son temas que generalmente no se explican en las clases porque en las clases uno va a pintar. Estos son temas de caracterización filosófica, son significados de materias del arte como significados de la belleza, de la apreciación, de la creación. Es decir, es algo bastante interesante para aquellos que realmente se interesen en el arte y para aquellos que se interesen también en el desarrollo de las habilidades y de las capacidades artísticas. Así es que estos son dos libros que he escrito, los tengo en PDF y aquel que se interese por leerlos me manda su correo y yo se lo envío tan pronto me llegue su notificación.